...en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Muy buenas tardes. Jueves 3 de noviembre. Un nuevo programa, una nueva edición de Conexión Parques. Junto a todos ustedes. Una vez más, no soy Lía Gelfi. Digo por si hace falta aclararlo. Lía se encuentra en uno bien merecido así, 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 pepe, 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 pepe. Bueno, se toma unos días de descanso que le corresponden, le corresponden en términos de que trabaja muchísimo, muy, muy activa. Entonces, se lo merece, se lo merece. Con lo cual, le mandamos un beso grande y que siga disfrutando. Hoy tenemos un programa muy, muy cargadito, con mucho contenido, muchos invitados. Creo que tenemos tres o cuatro invitados con quienes vamos a estar conversando de distintas cosas. La vamos a tener a Silvina Scarímbolo, nuestra asesora en cuestiones laborales. Vamos a estar compartiendo un caso de la Universidad Nacional Guillermo Brown con el Parque Industrial de Almirante Brown. Un caso donde se articula la industria y el conocimiento, la industria y la educación. Vamos a tener los micros de Pymes con Cristian Dátola. Y vamos a tener, también vamos a estar hablando sobre la economía circular. Y aprovecho a presentar a nuestra compañera, a Patricia Malnati, quien va a estar involucrada en este tema y que se nos va a, va a explayarnos y va a tener un entrevistado muy cerquita. Así que, buenas tardes, Patricia. Hola, Ale. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Yo tampoco soy Lía Gelfin. Pero bueno, vos escuchaste ese refrán que dice el que se fue a Sevilla, perdió su silla, Ale. Upa, qué duro, eh. Qué duro esto, eh. Cuidado, cuidado, que vuelva pronto, Lía, que la extrañamos. Ah, no, no, arrugó, ya está. Bueno, sí, hoy vamos a tener un caso del Parque Industrial de Villa María. Vamos a tener a Aldo Rangone, quien nos va a contar cómo está articulando un programa que financia la Unión Europea para acompañar a los parques industriales. Bien. Y si te parece, aprovecho también para, a ver, esta semana hay, se están desarrollando algún evento, contanos qué se está desarrollando. Acabo de llegar, fui a visitar hoy la Feria de Gobierno y Servicios Públicos, Ciudades para Vivir Bien, que se desarrolla en Tecnópolis. Se va a hacer los días 3 y 4 de noviembre, de 11 a 19 horas. Y aprovecho para decirle a quienes gestionan los parques que encontré una cantidad enorme de proveedores que pueden ser muy útiles para las compras que tengamos que hacer, en especial para parques industriales, para espacios comunes, bueno, temas de electricidad, gestión de residuos, muy interesante. Qué bueno tener la posibilidad de contar en un solo, en un mismo lugar, con todos estos proveedores, con lo que uno sabe, quienes estamos y quienes caminamos, recorremos parques industriales, la industria en general, lo difícil que se hace a veces, ¿no es cierto?, conseguir, no solo para cuestiones muy específicas, sino en términos generales, cuestiones de servicios, de infraestructura en general, con lo cual, buenísima la iniciativa. Me pareció muy interesante también, no solo para quienes gobiernan, digamos, sino también para quienes gestionan parques industriales. No dejen de ir a verla. Excelente. Y otra noticia que aprovecho también a contarla, el día de ayer, Ciali, el Consejo Inmobiliario Argentino, Logístico e Industrial, se reunió nuevamente, como lo viene haciendo todos los meses, pero especialmente en la reunión de ayer, la comisión directiva estuvo discutiendo respecto de la planificación y estrategia para abordar el año próximo. O sea que, estuvimos discutiendo, ¿de quién formó parte? Ciali, estuvimos discutiendo qué es lo que, cómo prepararnos para el año que viene, eventos, cuestiones de capacitaciones para nuestros colegas, todo lo referido, como decimos siempre, nuestro objetivo es profesionalizar el sector. Entonces, cuanta mayor capacidad podamos recibir, cuanto mayor podamos aprender, interactuar, e intercambiar informaciones y buenas prácticas, mejor para el sector. Así que... Es época de cierres, ¿no? Y de programar el próximo año. Exactamente, no solo te juntás para programar el evento de fin de año, sino que además... Exactamente. Para hacer balance, como bien decís, y para definir estrategia y propuesta para año próximo. Mientras esperamos o mientras nos intentamos contactar con nuestros invitados, ¿te parece...? ¿Tenemos algunos rumores de parques? Con Ignacio Jautuchenko. Exactamente. Sí, te quiero contar algunas cosas que me parecieron súper interesantes. Mirá, a partir del desarrollo que ha tenido la actividad aeronáutica en Mendoza, especialmente a través de la empresa Aerotec, un grupo de senadores presentó un proyecto para fortalecer aún más el sector en la provincia, fomentando la instalación de parques industriales en cada aeródromo o aeroclub. Bien, muy bien. A raíz de haber sido elegido presidente de Brasil, Lula, él ha tomado nuevamente el compromiso verde y el cuidado del Amazonas, diciendo que, bueno, el Amazonas no solo es importante para Brasil, sino para todo el planeta. Perfecto. Perfecto. Permitime mudarnos y hacernos una escapada hasta Toái, ¿sí? El municipio de Toái, el parque industrial, entregó ayer parcelas a cuatro empresas que se van a estar radicando en el parque y crearán en una primera instancia, ¿sí?, el compromiso de sumar tres puestos de trabajo cada una de ellas. Uno puede pensar, pero, de vuelta, tres puestos de trabajo para una localidad de un municipio como este es muy importante, independientemente de que... Es mucho, quizá el porcentaje es muy alto, claro. Exactamente. Entonces, luego del otorgamiento de la documentación, el intendente Rodolfo Árabes aseguró que es parte del camino elegido para el desarrollo económico de la ciudad, anunció gestiones para darle un carácter productivo al predio del ex frigorífico que ahora administra e informó que en breve comenzarán las obras de agua y culaclas en algunos de los barrios vecinos. También entregó parcelas a empresarios que montarán una carpintería metálica, una fábrica de equipamientos agrícolas, una empresa de construcciones en general y una fábrica de caños de PVC y caños metálicos, ¿sí? Perdón, y asumado a eso, equipamiento para limpieza y mantenimiento de filtros en vehículos de alta gama, ¿sí? Permitirme una mención respecto de esto, es un nuevo caso, una nueva situación en la cual un frigorífico... Se convierte. Exactamente, que ha quedado en desuso por distintas cuestiones, no importa. En lo cual, bienvenido la creatividad y las ganas y el esfuerzo, ¿no es cierto?, de algunas personas, de la gente, en este caso del municipio, en querer reciclarlo, revalorizarlo y recuperar este espacio para radicar y para asentar industrias, que nuevamente va a generar a todo el municipio y a todo el área un... de vuelta, un polo con cierta dinámica que se perdió. ¿Tenemos alguna otra noticia de tu lado? Sí, tengo una noticia de la empresa Geneia que habla de un liderazgo en la colocación de bonos verdes corporativos en Argentina por más de 500 millones. De este modo, Geneia se convirtió en la principal emisora de bonos verdes en el país y la primera empresa en colocar un bono verde en el mercado internacional. Bien, perfecto. Y antes de seguir, dejemos la próxima noticia, ¿sí? Estamos con el primer invitado, ¿sí? Entonces, aprovecho a presentar a Ignacio Jautuchenco, el secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown, quien, como dijimos antes, nos va a estar contando un poco qué se trata esto de la articulación entre un parque industrial, el municipio, la universidad. Con lo cual, buenas tardes, Ignacio, Alejandro Winokur y Patricia Malnati, te saludamos. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. ¿Qué tal? Alejandro, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Antes que nada, nada, muchísimas gracias por tenerte, por tomarte este tiempo. Contanos un poco, ¿qué se trata de esto de la articulación? Cosa que hemos hablado muchísimas veces acá en el programa, donde creemos que casi debiera ser una condición que en cualquier área, no sector industrial, ¿no es cierto? Tengamos ahí el soporte de instituciones educativas, cualquiera fuera en ellas, donde va a generar y debiera ayudar a nuestros jóvenes cuando salen de la secundaria o cuando están todavía en secundaria, a poder aprender oficios o aprender distintas cosas. Contanos vos. Sí. Digamos que, a ver, lo primero que podemos compartir es que no hay duda, digamos, las evidencias respecto a que estamos viviendo un tiempo donde el conocimiento, la información, los datos y su difusión, su producción y su uso, ¿no? De este conocimiento, de la información y de los datos, es lo que determina el desarrollo, el subdesarrollo o el crecimiento o el mal desarrollo de los pueblos y de las sociedades, digamos, ¿no? Hay abundante evidencia respecto a que este factor es absolutamente determinante para determinar justamente, para poder analizar las trayectorias del desarrollo de nuestras sociedades. Algunos hablan de sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, a partir de 1970 con los distintos cambios tecnológicos que hubieron, el factor de la globalización, la incorporación de lo digital, ¿no? Como elemento revolucionario, si se quiere, en nuestras vidas y nuestros modos de producción, el conocimiento se convierte en un bien, en un recurso estratégico y sin lugar a dudas que en esa conexión necesaria, de la que ustedes tanto trabajan, tanto difunden y tanto reflexionan, ¿no? Entre el mundo de la producción y el mundo de la generación del conocimiento, esa necesaria articulación, bueno, nos encuentra a nosotros como una universidad muy abocada a estos puentes, a esta interacción que es clave, ¿no? Una de las principales formas de la innovación es justamente esta, la interacción, la innovación por vida de la interacción, el diálogo, entender las demandas para poder poner todo el sistema del conocimiento, todo el sistema universitario, todo el sistema científico-tecnológico y en definitiva todo el sistema de innovación, ¿sí? De cara a la mejora de la competitividad de nuestros sectores productivos estratégicos, la generación de recursos humanos calificados, apropiadamente calificados y también la interacción vinculada a las distintas problemáticas, ¿no? Es decir, no hay producción sin, o vamos a decir, no hay innovación sin problemas, ¿no? Sin problemas que a veces son de difícil resolución y ahí es donde las universidades, por suerte, no somos la única, sino que hay varios ejemplos sumamente importantes en la Argentina y en el mundo, donde, bueno, son las universidades donde se incuban las ideas y las soluciones a distintos desafíos tecnológicos y de crecimiento. Así que nosotros, como bien saben, somos la universidad más joven del país, estamos en Almirante Brown, en el sur del conurbano del Gran Buenos Aires, en un municipio muy industrial como es el municipio de Almirante Brown, en donde el gobierno local y sobre todo en el último tiempo, encabezado por Mariano Cascallares, ha tenido una impronta muy fuerte de promoción de la producción y de la industrialización. Y tenemos el segundo parque industrial de la provincia de Buenos Aires en tamaño, en cantidad de compañías, en cantidad de empresas, muchas de ellas pymes y bien diversificadas en sus ramas de actividad, y que ha cumplido 20 años, este parque, digamos, que tiene algunas empresas muy, muy, muy grandes, muchas de ellas exportan y otras que son chicas y que son familiares, ¿no? Bien, bien diverso, que emplean su mayor número, digamos, agente de Almirante Brown y de la región. Bueno, lejos estamos... Ignacio, Patricia Malnati te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que me parece fundamental lo que estás hablando, soy una mujer de la industria y estoy también en una unión industrial y creo que necesitamos hacer alianzas con la academia, ¿no es cierto?, para retener estos talentos, para conseguir los talentos y mostrarle a los chicos el enorme desarrollo que pueden tener en la industria. Ahora, te pregunto algo que veo, ¿cómo comunican estas acciones? Porque esto es muy interesante que lo haga Almirante Brown, pero también toda esta preparación que da puede ser interesante para la región, para otras regiones, para los sectores. Entonces, digo, ¿cómo logran la comunicación para que el empresario pyme sepa que esto está pasando y que puede... que tiene esta oferta de jóvenes que pueden venir a sus empresas a hacer prácticas profesionales? Porque eso es uno de los desafíos que yo veo, ¿no? Que hay mucha oferta que no le llega a los empresarios pymes. Sí, mira, claramente coincido con vos, Patricia. Hay un base de la muerte, digamos, ¿no? Hay un punto, hay un lugar donde se hunden, donde caen, donde mueren 99 de cada 100 buenas ideas, ¿no? Exacto. Donde quedan, digamos, donde van a parar muchas de las buenas intenciones y son muy pocas las que logran superar ese base. Y realmente el gran desafío es construir los eslabones para poder unir esos dos mundos que aparecen aparentemente, como muy bien decías vos recién, desarticulados y sin diálogo y sin comunicación. Mirá, yo siempre digo, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo, hablábamos recién de la sociedad de conocimiento, donde los lunes se descubre una nueva bacteria, el martes una sonda nos transmite imágenes desconocidas nunca vistas del lado oscuro de la luna, el miércoles aparece, se descubren una nueva especie de mamuts lanudos del Ártico, los jueves una vacuna y los viernes ya no nos acordamos qué es lo que se descubrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, hoy por hoy... Bueno, y a la industria le hace falta, por ejemplo, no sé, gente que sepa torneros. Entonces, digo, hay unas brechas tan grandes... ¿Perdón? Que hay unas brechas tan grandes... Claro, una brecha, sí te entiendo. Quiero decirte que el gran desafío de la ciencia, de la tecnología, del sector universitario, del sector académico, en el siglo XXI, es su comunicación con los sectores productivos. Exacto. Ya está demostrado que hemos puesto un hombre en la luna, ya está demostrado que hemos llegado a los confines del cosmos, ya está demostrado que en un año se ha conseguido una vacuna clave para la pandemia. Digo, el mundo de la ciencia y la tecnología ya ha demostrado su eficiencia para desarrollar distintos tipos de tecnologías. Ahora, el gran desafío de la ciencia y la tecnología en este inicio del siglo XXI es su socialización, es su popularización, es su democratización, es su puesta en columnar todo ese conocimiento para el desarrollo productivo, para el desarrollo industrial. Y ahí hay un gran desafío, que es un poco lo que vos estabas diciendo hace unos minutos, que tiene que ver con poner en común dos mundos que aparecen separados, digamos. La idea de tiempo, el concepto de tiempo para un empresario, PYME, como bien saben ustedes, quiere todo para hacer, no puede esperar. El investigador, bueno, se toma su tiempo. Segundo ejemplo, también hay una diferencia fundamental en la calidad. ¿Quién es el que determina la calidad del producto de un empresario, de una industria? Bueno, el mercado respectivo, ¿no es así? Sus compradores, sus clientes, ¿no? Bueno, el que determina la calidad, por el contrario, quien determina la calidad del trabajo de un investigador o de un grupo de investigación, son sus propios pares, porque como ustedes saben, se publican papers científicos y esos son evaluados por referatos de sus propios pares. O sea, que los biólogos se evalúan a los biólogos, los químicos a los químicos, es decir, son dos modos, en dos cuestiones centrales, como es la noción de tiempo y la noción de calidad, en donde tenemos que trabajar desde las áreas de transferencia, desde las áreas de vinculación, fuertemente para construir un entramado productivo en donde el conocimiento, donde la tecnología esté en función de esas demandas bien puntuales y concretas, para innovar, porque acá la clave es la innovación. Ignacio, te interrumpo un segundo, y digo para ayudar a nuestros oyentes, y en términos de cómo lo bajan a tierra eso, en términos de actividad, digo, ¿qué hacen? ¿Generan cursos? ¿Generan pasantías? Y estoy pensando de vuelta en los jóvenes, ¿con qué los tentás para que se muevan, para que se interioricen, o para que se...? Dale. Sí, te entiendo. Mirá, nosotros somos, como decía antes, muy joven, que estamos recién comenzando, que estamos en plena construcción de nuestros edificios en el campus, en Bursaco, vamos a tener un campus hermoso, vamos a tener una estación de tren propia, en fin, hay todo un proyecto de infraestructura que es un sueño que se está haciendo realidad, a pasos acelerados. Nosotros, si hay algo que nos distingue, Alejandro, que somos tal vez la única universidad del conurbano, y hay pocos ejemplos en el país, y muy buenos, que estamos en un parque. Si hay algo que nos distingue es que hemos puesto un pie en el sector industrial planificado de Almirante Brown, que es el parque industrial de Bursaco, tenemos ahí un centro universitario PYME, que es una institucionalidad, es una institución, digamos, una oficina de la universidad donde nosotros trabajamos en función de la demanda, las demandas que vamos a buscar, porque nosotros vamos a buscar los problemas que tienen los industriales, le golpeamos la puerta a las empresas, a las pymes, y le preguntamos en qué las podemos ayudar. A eso me refería. Ese es el punto. No nos quedamos quietos, no nos quedamos quietos en un lugar de privilegio, digamos, alejado de las problemáticas productivas o industriales, sino que ponemos a la universidad de cara a las demandas del territorio. Entonces, tenemos un equipo de vinculadores que recorren el parque y las otras industrias del Almirante Brown y la región para colaborar en temas ambientales, en temas de transformación digital, en la formulación de proyectos, en distintos tipos de capacitaciones. Digamos, tenemos un centro universitario PYME, que es la universidad puesta en el centro, un poco como el MIT. O sea, tenemos a una universidad que quiere estar en el centro del entramado productivo. Y digo, no solamente está el ejemplo del MIT o el Frankhofer en Alemania, también tenemos el muy buen ejemplo de la Universidad Nacional del Litoral, en el norte de Santa Fe, que también es una universidad con muy fuerte tradición, unos 25 años de trabajo tienen, que la verdad es que es ejemplar el trabajo. Nosotros nos espejamos en esa manera de poner a la universidad de cara a la producción y al sector industrial. También en Misiones hay una experiencia muy buena del parque tecnológico, en donde también la Universidad de la Provincia de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, colabora muy cerca del sector productivo. Y nosotros además tenemos una unidad de transformación digital, tenemos pasantías, y nuestras carreras están diseñadas en función de estas demandas del entramado productivo. Entonces tenemos programación, licenciatura en programación, licenciatura en ciencia de datos, comunicatura universitaria en automatización y control, logística y transporte, comunicación digital. Ignacio, perdón que te interrumpo porque tenemos que ir nada, sabes de lo que son los horarios aquí los tiempos. Pero no, 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 a ver, me parece buenísima la posibilidad de hablar con alguien como vos y especialmente para, como digo siempre, para poder pensar y darle una visión, una mirada a tantos, tantos jóvenes con la preocupación, no, lo que digo siempre, jóvenes con la preocupación de que estudio, que no estudio, vale la pena estudiar, no vale la pena estudiar y que voy a hacer el día de mañana, de día donde no voy. Y me parece que eso es lo que, a ver, en muchísimas, muchísimas situaciones es lo que falta, ¿sí? Es lo que falta. Es esa, ya ves esa conexión para, sí, por supuesto. No, que quería decir que me parece interesante también esto de que la universidad salga en la búsqueda de la industria, ¿no? Esa actitud que parecía un poco pasiva antiguamente, ¿no? Que me parece... Te doy un dato, Patricia. Sí. En un año, en un año hicimos 52, 52 asistencias técnicas en pymes de Almirante Ebrón y la región, en un año. Claro, porque... Tal vez, lo que fue nuestro primer año de asistencia, no necesito cobrar dimensión de esto. Un esfuerzo institucional gigante que habla de la voluntad de nuestra universidad de realmente contribuir al desarrollo y estar cerca de la producción. No, y tomaba, y esto que dijiste de salir a, por decirlo de alguna manera, a golpearle a la industria, a golpearle la puerta, me parece que te obliga y, a ver, es generar demanda y es donde ver qué es lo que están necesitando, ¿está claro? Así es. Entonces, vamos a buscar para ese lado, a ver qué necesitan, cómo los ayudamos. Tenemos 21 empresas a las cuales le hemos hecho planes de transformación digital a través de una unidad de transformación digital que tiene la universidad. Hay 21 industrias a las cuales le hemos hecho los planes, va a decir, usted, compañía, no sé, Alejandro SRL, bueno, incorpore esta y esta y esta tecnología en su core para mejorar tal proceso. O sea, hemos hecho un trabajo... Sería bueno articular más con las cámaras y las uniones industriales también. Creo que ahí está... Bueno, ahí me faltó mencionar y me das pie al trabajo denodado que estamos haciendo con la Unión Industrial de Almirante Brown, encabezada por Ariel Vinagre y todo el equipo de la Unión Industrial, que, bueno, con su gerente y todo, la verdad que estamos... Esto no lo hace la universidad solo a Patricia y a Alejandro. No, no tengo dudas. Nos vemos con la comisión mixta, la que ustedes, no sé, conocen el Parque del Bursaco, es una gestión mixta, público-privada me refiero, y la verdad que la universidad no podría hacer absolutamente nada de lo que estoy mencionando si no fuera, porque, bueno, estamos trabajando mancomunadamente, articuladamente, aportando de esta materia prima que es la que les contaba al comienzo, que es el conocimiento orientado a la producción. La materia gris. Sí, no te quiero largar, no te quiero dejar, digo, el tiempo nos corre, pero no quiero dejarte. Recordá, solo así, dato curioso, ¿recordás algún caso, no sé si llamarlo caso de éxito o caso donde, che, qué bueno que conseguimos hacer tal o cual cosa? Bueno, a ver, estamos, por lo menos, ayudando, por ejemplo, ayudando a empresas que eran consideradas agentes contaminantes por ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca de Matanzas, Raychuelo, que es la Policía Ambiental, dicho mal y pronto, digamos, es quien tiene que velar por la integridad ambiental en la cuenca, nosotros estamos en medio de la cuenca, la cuenca media que desemboca en el Raychuelo. Bueno, empresas que tenían dificultades para formular sus proyectos y ponerse en contacto con la autoridad, con las oficinas de ACUMAR, el equipo nuestro de vinculadores tecnológico ambientales, formularon los proyectos, tocaron, digamos, hicimos el triángulo de Sábato, digamos, la empresa, la universidad y el Estado, digamos, viendo cómo podemos articular para que determinada empresa, que venía contaminando y tenía algún problema, por ejemplo, en su planta de tratamiento, qué era lo que estaba faltando, cuál era la necesidad, y ahí estuvimos como universidad articulando para que ACUMAR pudiera ver el proyecto, entender qué es lo que estaba queriendo hacer la industria, que haga las inversiones necesarias y obviamente dejara de contaminar o de afectar al ambiente. Entonces, ahí aparece la universidad articulando en esta cuestión de la vinculación. Un segundo ejemplo, estamos desarrollando un proyecto absolutamente inédito, siendo, insisto, una universidad joven, que tenemos apenas nuestros primeros egresados ahora a fin de año, digamos, ¿no? Estamos llevando adelante un proyecto de vanguardia absoluta en términos de tecnología ambiental, de tecnología ambiental 4.0, esto es, de automatización de los procesos de control ambiental, con CADIEL, con la Cámara Argentina de la Industria Electrónica y Eléctrica, CADIEL, con el FONTAR, que depende de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y la universidad, estamos desarrollando un sensor que semana pasada se presentó públicamente en CADIEL, que es un sensor modular, automático, móvil, que se va a instalar en todas y cada una de las empresas y, además, considerarse agentes contaminantes, para poder tener un control 24-7, esto es, un control constante, permanente, de cuáles son las calidades de los efluentes que emiten estas empresas. Pronto va a estar también la normativa de parte del Estado, de ACUMAR, para que sea obligatorio la colocación de esta tecnología en cada una de las empresas. Dicho de otra manera, empresas que a veces no tienen la voluntad de hacer los cambios necesarios, las elecciones necesarias, prefieren pagar una multa para poder seguir produciendo de modo responsable. Bueno, te vamos a llamar del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires para que nos lo cuentes mejor, Ignacio, pero ahora tenemos que... Tenemos que ir cerrando, así que, Ignacio, a ver, en principio, felicitaciones por esta iniciativa, me parece fantástico, vamos a volver a... te comprometemos a volver a charlar y a seguir profundizando estos temas, y muchísimas gracias. ¿Sí? Me encanta pensar en conjunto, gracias por la oportunidad, y aprovecho para comentar que hasta el 20 de noviembre estamos en plenas inscripciones para el ciclo electivo 2023, para que, bueno, para poner al conocimiento y a la universidad de cada... siempre a nuevas generaciones, a nuevas primeras generaciones de universitarios, que es un poco el desafío principal de la universidad. Así que gracias por el tiempo, Patricia y Alejandro. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias a vos. Saludos. Chao. Estábamos con Ignacio Jautuchenco, Secretario de Extensión Universidad Nacional, Guillermo Brown. Vamos a una tanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Estamos nuevamente en el programa En Conexión Parques. Y si no estoy equivocado lo tenemos a Cristian Dátola para que una vez más nos cuente a ver qué tenemos, qué novedades tenemos en su micro de Somos Pymes. Hola Cristian, buenas tardes. Alejandro Winokur y Patricia Malnati te saludamos. Hola Cristian. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va chicos? Muchas gracias por llamarme. Por favor. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, hoy les traigo novedades Pymes sobre lo que es la ley de leyes. Todo el mundo empresario, el mundo Pymes está expectante sobre lo que es el desarrollo que está ahora en el Senado de la Nación, que aprobó el jueves, la semana pasada, diputado, la ley del presupuesto 2023, con ciertas reticencias, sobre todo cuestionando la baja de la inflación de casi tres dígitos al 60%, con un changüí que le da la oposición al oficialismo de un 10% más, y todas las consultadas privadas están dando que la inflación del 2023 como mínimo va a estar oscilando entre los 90% y el 120%, con lo cual el empresariado ya se muestra expectante sobre todo para ver cómo tiene que remarcar su mercadería a la hora de reponerla y volver a invertir para poder revender y seguir comercializando sus productos. Ese es el panorama que tiene el mundo comercial y el mundo Pymes que está cuestionando la ley de leyes del oficialismo, que es a la vez bastante complicada porque ven a un gobierno bastante debilitado que no pudo parar la inflación, digamos, frenarla, mantenerla, y que promete para el año que viene reducirla a casi un 50%. Ok, cuando decís está expectante, digo, es una manera, me encanta, como definición polite, me encantó, sí, 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 nos entendemos, a buen entender, pocas palabras. ¿Esa expectativa es de que se modifique algo o es solamente cuánto les demorará asimilarlo, digerirlo? Sí, la cierta es que ven como que el presupuesto 2023, por lo menos en lo que promete, lo que va a ser la inflación del año que viene, el gobierno prácticamente no le creen, no quería ser tan crudo y tan duro, pero las principales cámaras empresariales la ven bastante difícil. Bueno, a ver, esperemos, Cristian, semana que viene tener algo más, un poquito más agradable, algo un poquito más excitante para contar, ¿sí? Ojalá que sí, discúlpenme, no les quiero amargar la tarde. No, por favor, siempre es un gusto conversar contigo igual, ¿sí? Mil gracias, Cristian, nos vemos semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Y creo que ya tenemos a nuestra siguiente invitada, ¿qué programa hoy, eh? Silvina Escarímbolo, nuestra asesora en cuestiones laborales, legislación, un gusto volver a escucharte, Alejandro Winokuri, Patricia Malnati, te damos la bienvenida. Buenas tardes, amigos, Alejandro y Patricia, ¿cómo andan? Hola, querida Silvina, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, un placer. Bueno, hace rato que no charlamos en directo, con lo cual, contanos, contanos alguna novedad, contanos por dónde están la problemática, las dudas o los problemas, las inquietudes en términos de cuestiones laborales, en términos de legislación. Así es, Alejandro, este año es un año en donde hay muchos proyectos legislativos en materia laboral que se están discutiendo. No que están guardados, sino que se están discutiendo, tanto el tema de todavía vigente el proyecto de aumentar las licencias para distintos permisos para que el trabajador justifique ausencias vinculadas a vías por tratamiento de fertilización asistida, por tratamiento de adopción, por enfermedad de hijos. Como también distintos tratamientos vinculados, si recuerdan algún empresario que durante la pandemia ha sido beneficiado con lo que se llamó el artículo 223bis, que permitía un acuerdo con la parte sindical y empresarial para, atento que no estaba prestando tareas, abonar menos de salario, ese proyecto en relación a ese artículo se está tratando que aquellas empresas que a futuro vayan a usar esa herramienta para abonar menos, compartan ganancias con los trabajadores. Lo digo despacito, así para que quede claro. Así que hay muchos proyectos legislativos en materia laboral. También hay varios proyectos, pero hay dos importantes sobre el tema de acoso y violencia en el mundo del trabajo en materia nacional. Sabemos que el convenio 190 de la OIT está en vigencia desde febrero de este año. Bueno, sin perjuicio de eso, el país tiene la posibilidad de redactar una ley nacional. Y aunque algunas provincias ya tienen su ley provincial de acoso y violencia, un tema que va a ser de mucha discusión, indudablemente a esta altura del año de la agenda sindical, va a ser el año que viene, va a ser el tema de tener una ley de acoso y violencia de materia nacional. Silvina, en este tema de acoso y violencia, vos que sos una especialista y hoy hablábamos, ¿qué le aconsejás a las pymes? ¿Cómo trabajarlo? Lo primero es capacitarnos, concientizarnos. Cuando hablamos de ese tema, muchas veces pensamos o creemos que cuando hablamos de acoso y violencia estamos hablando de un tema sexual. Y el tema es mucho más amplio, es mucho más abarcativo. No solamente tiene que ver con cuestiones de índole sexual, en que a veces el empresario o la empresaria piensa, o hablamos de ese tema, ¿quién con quién habrá salido en mi empresa? Y el tema es mucho más abarcativo, porque tiene que ver con cualquier comportamiento o amenaza de un comportamiento inadecuado, inadecuado, que pueda causar un daño físico, psicológico, económico, también un tema sexual y de género. Por lo tanto, es mucho más amplio. Y lo primero que tenemos que saber, a veces viene el empresario y dice, quiero armar un protocolo de acoso y violencia. Muy bien. Vos y yo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acoso y violencia? Ah, no, yo no sabía. Yo no sabía que tenía estas implicancias. No sabía en qué ámbito tenía que estar pensando en estrategias. Bueno, entonces, primero, lo que sugiero es, como dueño de una organización, informarme de qué contempla este tema de cómo se te aumentaron tus responsabilidades en relación a acoso y violencia desde febrero de este año. Segundo, capacitar a las personas que integran tu organización sobre tus comportamientos. Una charla conductual sobre cómo tenemos que hacernos cargos de nuestros gestos, nuestros chistes, nuestras formas de trato hacia el resto de las personas que integran la organización o con las cuales estoy en contacto en ocasión y con motivo del trabajo, clientes, proveedores, porque tengo que salir a enseñar en valores. A volver a la humanidad, como digo yo, ¿no? Al respeto hacia el otro. Yo tengo que salir a enseñar, ¿no? Porque la falencia del sistema educativo familiar, que es la primera organización en donde las personas aprendemos un montón de habilidades, seamos conscientes o no, y después en la familia, y después en el colegio, esas falencias que hay después, cuando las personas ingresan a la organización laboral, es donde vos podés encontrar una persona que ya es mayor de edad para tener un contrato de trabajo, pero no está concientizado sobre que también tiene obligaciones de comportamiento, que tienen la misma importancia que la obligación de tarea, y que esas obligaciones de comportamiento incluyen la forma en que me relaciono corporalmente, gestualmente y con palabras en relación a las otras personas. Y cuando hablamos de acoso y violencia me refiero tanto en todas las direcciones, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y con los pares. Silvi, ¿y hay alguna guía de buenas prácticas, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo de Nación, del Gabinete de Género, ha salido una guía de buenas prácticas para las industrias? Digo, ¿hay algún lugar donde las empresas pymes puedan empezar a mirar este tema y empezar a dar el tema, a tomar contacto? En relación a las empresas pymes, hay varias cámaras de actividad que durante este año han compartido distintas guías sobre temas de cuestiones a tener en cuenta para un eventual protocolo sobre acoso y violencia, ¿no? Después también tenemos del Ministerio del Trabajo que ha sacado su capacitación, que se llama Coalitas, que también se puede verificar en la página del Ministerio, pero en relación al sector empresarial y pymes, como vamos viendo, sí, porque la multinacional ya ha avanzado mucho en el tema de la redacción de protocolos de acoso y violencia, hay varias cámaras que ya se han ocupado de eso. Fuera de eso, no tengo una guía, no tenemos hoy una guía, ¿sí? Pero sí hay varias cámaras empresarias que ya se han ocupado de empoderar a los empresarios vinculados a este tema. Porque una guía nos marca un camino de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Un protocolo es un procedimiento que la empresa tiene para la organización con un montón de cuestiones de concientización para los integrantes de la organización, de prevención y de gestión, marcando un camino, ¿qué tengo que hacer? En caso de que vos, integrantes de mi organización, sientas que te está pasando algo de esto, ¿no? Silvina, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad que sí, hacía tiempo que no charlábamos. Vamos a volver a charlar en breve contigo para seguir muy, muy de cerca cualquier novedad y como siempre para hacerte consultas y dudas de nuestros oyentes, ¿sí? Un placer, cuenten conmigo. Te mandamos un gran saludo. Un beso grande, Patricia y Alejandro. Bueno, y creo que tenemos a nuestro siguiente invitado, tenemos en línea al señor Aldo Rangone, asesor del Parque Industrial y Tecnológico de Villa María, ¿sí? Para que nos cuente, para que charlemos un poco sobre un proyecto de economía circular que se está iniciando en dicho parque. Aldo, buenas tardes, un gusto. Alejandro Winokur y Patricia Malnati, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, Patricia, un gusto comunicarme con ustedes. Hola, Aldo, muchas gracias por estar acá con nosotros, sabiendo que estás enfermo. Estoy con un poquito de fiebre, pero bueno. Bueno, ok. Los cambios. A ver, antes que nada, sí, antes que nada, después la dejo a Patricia, ¿sí? Que nos cuentes un poquito de qué se trata este proyecto y por qué en vuestro parque, por qué en Villa María y cómo nació, cómo surge. Bien. Bueno, les cuento en realidad que el proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea que surge en la ciudad y para trabajar con todos los actores de la ciudad, no solo con el parque. Diferentes temas que abordan, se llama el nombre corto del programa de desarrollo integrado, tiene un nombre bastante más largo, que en este momento no me acordaría, porque lleva muchas palabras de sostenibilidad, resiliencia, cuestiones ambientales. Pero está cruzado por al menos cuatro ejes que son justamente la sostenibilidad, la economía circular, la inclusión social, lo que es desarrollo vinculado a la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, como les decía, la cuestión ambiental. El parque es un actor muy importante dentro de la ciudad, el parque industrial de Villa María, se crea en el año 2018, tiene alrededor de 100 empresas en este momento, la mitad radicada ya, el resto construyendo, viene avanzando en cuestiones de servicios, de última tecnología, pero sobre todo con el interés de trabajar la economía circular, con lo cual tenemos varias acciones ahí, algunas vinculadas a la gestión de recibos, otras vinculadas a la energía solar, si en realidad soy parte del equipo técnico de este programa, con lo cual trabajo con todos los actores vinculados al municipio, en la ciudad, en términos ambientales. Y con el parque particularmente, hemos generado, como les comentaba, se está prácticamente todo vendido a su parcela, con lo cual se puede planificar algunas cuestiones. Para planificar, estamos esta semana desarrollando un diagnóstico con todas las empresas vinculadas a qué acciones de la economía circular y acciones sostenibles, digamos, en términos ambientales, llevan a cabo esas empresas, si las conocen, si tienen algún interés en avanzar en esto, con lo cual vamos a hacer un mapeo y a partir de ahí también una planificación. En cuestiones que algunos ya se vienen trabajando, como les comentaba recién, y en otros que es importante conocer, sobre todo en un parque industrial, donde estamos en una zona mayormente alimentaria y logística, se desaprovecha a veces mucho material que podrían aprovecharlo otras empresas que están en el mismo parque, para hacer algunas de sus productos. Una pregunta, Aldo. Perdón. ¿El programa, en verdad, ayuda a las empresas que están dentro del parque y al parque? Porque serían, digamos, dos sectores distintos, ¿no? Cada empresa... Claro. El parque es una sociedad de economía mixta, ¿no? Con lo cual es del Estado, del Estado municipal, y conformado en su momento con la Cámara de Empresarios de la ciudad. Ajá. Con lo cual tiene una gerencia, tiene un directorio, y, bueno, trabaja en estos temas de ahí. Ajá. Si nosotros, el parque nos habilita de alguna forma, porque así lo escribimos en su momento, de hecho, este proyecto, acabamos de terminar recién un encuentro entre proyectos pares en la Argentina, que son financiados por la Unión Europea, mayormente son financiadas organizaciones, vinculadas al ambiente, al bienestar de las personas y demás, y en este caso es a la ciudad de Villa María. En ese espacio lo que pudimos ver es que esta mayor interacción con la sociedad civil, pero también con los espacios como los parques industriales, nos permiten, porque estamos de alguna forma hermanados o socios con una ciudad de Europa, que es Portugal, que es Braga, y con Asunción del Paraguay. Con Asunción principalmente estamos trabajando cuestiones más vinculadas a las cuestiones ambientales, sobre todo educación ambiental, y con Braga, que esta semana pasada volvió la comitiva que fue a Portugal a conocer, porque durante la pandemia no lo pudimos hacer, a conocer cuáles son sus experiencias y cómo podemos fortalecer estas experiencias. También se conoció en el parque industrial, entonces ahí vamos intercambiando por ahí también algunas ideas. Una pregunta, Aldo, respecto a estos temas de infraestructura, de energía, de gas, de agua, ya están trabajando con energías renovables, o sea, ¿en qué temas han avanzado en lo que tiene que ver con la energía, por ejemplo? O no sé, si es con ella o han avanzado con otros temas. Sí, hay varios temas en cuestiones ambientales. En energía específicamente está pre-aprobado un proyecto bastante grande para proveer a un conjunto de empresas, sobre todo que son más grandes, energía solar, ¿no? Tendría que ser un pequeño parque solar. Eso está trabajando. Después todo lo demás tiene que ver con disminuir el consumo en principio, luces LED, bueno, hemos estado trabajando en todo el ordenamiento del arbolado urbano, energías, por ejemplo, están las garitas de los colectivos en donde la energía se puede proveer a cargadores. Eso me encantó. Contanos todo lo de la garita porque me pareció que es maravilloso lo de la garita, todo lo que tiene. Claro, ahí realmente tienen, digamos, una idea del parque en su momento, eso estaba previo a que nosotros hicieramos esta conexión, es poder brindarle energía para lo que fuese, digamos, en este caso hace que hay mucho transporte público, como todos los parques, por cuestiones de seguridad y ordenanza, está un poco alejado de la ciudad, fue el cordón básicamente céntrico, con lo cual mucha gente se mueve en transporte público y, bueno, poder prestar esos servicios y poder pensar cuáles otros servicios en este sentido podemos usar. Al lado de ese lugar hay estas campanas para separar a la salida del parque, para separar vidrios, plásticos, cartones, que a su vez trabajamos desde el proyecto, de esos hay 26 puntos de la ciudad, uno está en el parque por el momento. Y eso, hay dos cooperativas, una cooperativa de mujeres y otra cooperativa que viene trabajando con el proyecto y con el área de ambiente para recuperar eso que los vecinos separan, no domiciliariamente, sino en esos espacios que son públicos, y a partir de ahí se genera eco madera, se generan, bueno, diferentes productos alentando la economía circular, por supuesto. Interesantísimo. ¿Y algunas o parte de todo eso recuperado vuelve a las mismas empresas? Digo, ¿hay empresas dentro del parque que reutilizan algo de todo eso recuperado? Estamos en una etapa inicial, justo les comentaba, como articulamos, en Villa María hay dos universidades públicas, la Universidad Tecnológica Nacional, algunos de los técnicos somos docentes de estas universidades, con lo cual este diagnóstico que estamos haciendo esta semana con pasantes y con un equipo de investigación tiene que ver con ver ese destino, porque hasta el momento no se había trabajado, se sabe que hay algunos elementos que se descartan, no se descartan, porque ya se venden hacia afuera del parque. Claro. La idea sería generar una dinámica circular en el propio parque, tanto con eso, con agua, con otros aspectos que todavía no se ha avanzado, pero sí está, bueno, de este proyecto tenemos aún dos años y medio por delante y ya estamos en la búsqueda de empezar a pensar un nuevo proyecto que le dé continuidad a este mismo, ¿no? Sí. No, me pareció interesante también todo el área verde que tiene el parque. Yo lo visité hace muy poquito y digo, qué buen ahí pulmón verde, ¿no?, para compensar tal vez la huella de carbono, ¿no?, para estimularlo y ir agrandándolo. Así es, estamos trabajando. Bueno, el parque tiene la posibilidad de generar una barrera un poco más amplia o algunos corredores verdes también que le llamamos, con lo cual ahora estamos trabajando en eso para hacer algunas plantaciones ya fuera de la parte central del parque, sino también en sus alrededores. Claro. Porque obviamente está en una zona, podemos decir, rural o periurbana que convive con otro tipo de producciones, con otro tipo de actividades. Eso le iba a consultar. ¿Qué tipo de empresas tienen radicadas? Principalmente son empresas alimenticias, son empresas vinculadas a la logística, el parque bastante, a la logística de transporte, a la logística del transporte terrestre y de algo marítimo, digamos, a través de que estamos en una región donde, bueno, estamos en Córdoba, ustedes saben, producimos principalmente commodities, como muchas más. Pero bueno, por supuesto, hay una zona láctea también, con lo cual también se encuentra un clas de lácteos. Reconstrucción de neumáticos. Hay una empresa que hace reconstrucción de neumáticos. Sí, reconstrucción de neumáticos. Hay una empresa en particular que trabaja mucho con todo lo que son regalos empresariales y este tipo de petróleo, que son todas, o gran parte de eso, son productos reciclados y estamos tratando de avanzar un poco más en eso. Qué bueno. Es interesante. Sí, interesante. Y por otro lado, preguntas que hacemos siempre de rigor. Por favor, ¿las empresas, por estar radicadas en el parque, obtienen beneficios? ¿Tienen algún tipo de beneficio? ¿Exenciones impositivas o de otro tipo? Sí, sí. Eso es el trabajo siempre del parque. Yo no soy parte del parque respecto de eso, sino una articulación. No te sabría decirlo en este momento, pero sé que en su momento, en su reinicio, y para buscar un poco esta radicación y ordenar sobre todo el periurbano de Villa María, que es una ciudad de ciento, junto con Villa Nueva, que están pegadas y divididas por el río, es un conglomerado de 125.000 habitantes, alrededor de esa cantidad, con lo cual era necesario ordenar bastante estas actividades. Aldo, nada, solo palabras de agradecimiento por su tiempo, muy, muy, muy claro todo lo que nos ha explicado y sin lugar a dudas vamos a esperar que se recupere como para volver a molestarlo y charlar un poquito más de algo de estos temas tan interesantes para todos. No es ninguna molestia y sin duda que cuando podamos avanzar, que venimos trabajando muy bien con este proyecto, tenemos buenos resultados, las auditorías también han bajado buenos resultados, podemos contarles también un poco más cómo se ha materializado toda esta idea. Bien, perfecto, pero vamos a tratar de que nos lo cuente personalmente, vamos a ir, ¿sí? Cómo no, por supuesto. Gracias, Aldo, muy amable por participar. Le agradezco mucho. Todo favor. Bueno, estábamos con el señor Aldo Rangone, interesantísimo el tema y ya tenemos que ir terminando. Qué bueno cuando el sector privado y el sector público trabajan así, ¿verdad? Obviamente, muy bueno. Es ese al esperanzador. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por contar con tu presencia, un gusto. Bueno, igualmente. Esperemos que vuelvas. Esperemos que vuelvas más seguido. Seguramente. Que vengas más seguido, más que vuelvas, ¿sí? Seguramente. Será hasta el jueves próximo. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Chao. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias por ver el video.